El delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, Roberto Heicher Cardiel Soto, y el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Organismo Público Local Electoral de Oaxaca, Gustavo Meijua Ironájera, anunciaron la realización de la consulta infantil y juvenil 2015, a realizarse el próximo 7 de junio. En conferencia de prensa, señalaron que este ejercicio busca darle voz a las inquietudes de los niños, niñas y jóvenes sobre temas de seguridad, confianza, participación y oportunidades para la vida democrática y el desarrollo, promoviendo con ello una cultura de derecho y ejercicio del voto. El consejero presidente del IEPCO, Gustavo Meijua Ironájera, refirió que el arraigo de los valores de la democracia y la participación solo se logran en la medida en que los derechos político-electorales de todas y todos los oaxaqueños sean protegidos, alentados y garantizados en todo momento. De esta forma, la consulta es un excelente ejercicio para sembrar la semilla y los valores democráticos en nuestros jóvenes, en nuestros niños y en nuestras niñas. Por su parte, la diputada infantil Georgina Martínez Gracida invitó a participar en la consulta infantil, ya que ello es una oportunidad para expresar sus preocupaciones hacia cómo viven y lo que desean para su comunidad. También nosotros debemos aprovechar los recursos para el desarrollo, para nuestro desarrollo personal, familiar y comunal y debemos de formar y así poder formarnos como ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.